Hoy ya llevamos un avance superior al 25%, como se puede observar, la mayor tarea fue lo que siempre pregonamos, la necesidad del refuerzo estructural para mantener la estabilidad del edificio. Así que bueno, esa etapa ya está prácticamente concluida, que hay algunos detalles, estamos trabajando con todo lo que son los recambios de instalaciones sanitarias, que son los básicos sanitarios, es lo que va, digamos, bajo el contrapiso. Y el contrapiso ya está avanzado en un 80%. Una obra que además se da en el marco del programa del gobierno provincial y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Plan Maestro Jujuy 2021-2023, que ha sido aprobado por el Consejo Deliberante a través de una adhesión y se ha ampliado el presupuesto municipal en ese sentido. Así que agradecer a todos los que están trabajando en esta obra, que va a ser trascendente para el desarrollo del área central de nuestra ciudad y por supuesto va a brindar un nuevo lugar, un nuevo espacio para el desarrollo turístico y para que los vecinos de San Salvador de Jujuy puedan tener otro espacio de encuentro. Estamos no solamente visualizando el avance, sino ya proyectando los locales que van a estar disponibles. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un convenio con varios de los viejos puesteros, por el cual nosotros les garantizamos el reingreso, que puede ser con el mismo rubro o si tienen la posibilidad también de cambiar de rubro. Les vamos a dar capacitación en lo que es negocio, en lo que es planes de negocio, e inclusive ver un formato nuevo para el tipo de vínculo o convenio o acuerdo de convivencia dentro del mercado, porque básicamente es un mercado que en los últimos años, en horario pico, había horas en que había 15, 20 personas nada más. Pretendemos llevar eso, multiplicarlo y llegar a superar números 80, 100 personas constantemente dando vuelta por lo que es el mercado, con lo que queremos llenarlo de contenido, no solamente turístico y cultural, sino también comercial y que esto vuelva a ser el mercado central. Estamos a un 25%, la parte fuerte de los refuerzos estructurales que se pueden ver claramente ya terminados, significa un gran avance para la obra, sobre todo, bueno, estamos ahora ya seguros sobre su resistencia a los sismos, a todos los movimientos, este es un mercado que si no lo tomábamos en su momento, bueno, corríamos grave riesgo de que podemos perderlo en alguna situación luctuosa y difícil. Y ahora estamos trabajando en los planes de comercialización para que vuelvan los pueteros remozados y también con distintas alternativas también para generar en este lugar gastronomía y otras posibilidades de comercialización para que hagan de este lugar un lugar atractivo para todos los jujeños y los turistas.